En este video lo que les quiero mostrar es un plato que diseñé hace un tiempo atrás y que me gusta bastante de veces cuando, cuando hace frío, que corresponde a la sopa de caracoles con huevo. Lo primero que vamos a hacer es abrir el sobre y colocar el contenido que hay ahí. Como pueden ver ahí están los caracoles que son los fideos y el contenido. Y ahora le aplicamos agua caliente siguiendo las recomendaciones de, en este caso, el sobre. Agua hervida, recién hervida como pueden ver. Ahora procedemos a encender el bichero. Y aplicamos ahora los fideos. Generalmente para aplicar estos fideos pueden ser fideos integrales pero yo uso fideos normales en este caso. Generalmente ocupo tres, tres puñados, es por eso que estoy realizando esa, midiendo. Pero generalmente a veces lo hago así al ojo pero en general son tres puñados. Ahora procedo a revolver con una cuchara de pan para evitar raspar la olla que a veces no es muy bueno hacerlo con una cuchara de fierro o lo que sea. Lo hago para que no se quede pegado, en este caso el fideo. Una vez ya revuelto entonces lo que hacemos es colocar la tapa cerrada para que hierva lo más pronto posible, pero al momento de hervir esta tiene que ser a fuego lento para que no se queden pegados los fideos, es por eso que como pueden ver ahí disminuí un poco el fuego. Mientras se realizan, se pueden hacer los fideos, saco tres huevos por, en este caso se seguían tres huevos por sobre, la cantidad de agua que le aplique de un litro, siguiendo todas las recomendaciones del envase. Son tres huevos enteros que posteriormente se revuelven bien y se homogenizan estos huevos para evitar prácticamente que la sopa quede con esas pelotas de huevo, por eso que lo que se hace con la misma cuchara, se va revolviendo con paciencia ya que no es tan fácil, hasta que quede homogenizado lo más posible, y eso demora aproximadamente un par de minutos. Como pueden estar viendo, ahí queda bastante homogenizado, y eso lo dejo ahí, y mientras espero a que se cuezan los fideos, como pueden ver ya está hirviendo, es decir ya han pasado como unos tres minutos, y ups, casi se levanta. Entonces, lo que hacemos ahora, es revolver aquí, como pueden ver ya está, ya hirvió, menos de dos minutos, y lo que hacemos es revolver bien para que no se quede pegado. Los fideos que quedan abajo, generalmente se quedan pegados, pero al revolver o seguir estas recomendaciones no van a quedar pegados, y por lo tanto se nos va a hacer más fácil lo hago después. Las cascaras de huevo, lo que vamos a hacer es picarlas con la mano, como pueden estar viendo ahí, y estas se van a ocupar para el compost. Esto es para el caso de las personas que les gusta reciclar, sobre todo los residuos orgánicos, que es lo más fácil de reciclar, como pueden ver. Ya pasado unos nueve a diez minutos, lo que se hace es revolver, para aplicar en este caso el huevo que habíamos revuelto antes, como pueden ver, de a poco, a veces llega a saltar, por lo tanto hay que tener un poco de cuidado, aplicarlo muy de a poco, para que no salpique, y uno no se queme, o no manche el aror. Y lo importante aquí es, bueno, revolver 30 a 60 segundos, generalmente, para que el huevo se cuece. Entonces, cuando empiecen a salir esas pequeñas burbujas, quiere decir que ya estamos bien. Y por último, viene la mejor parte, que es servir, en este caso la sopa. Ya pasaron unos diez minutos aproximadamente, y la sopa ya se encuentra lista. Diez minutos desde el momento en que colocamos el agua, el agua del hervidor. Si te gustó el material, puedes darle pulgar arriba y compartirlo. Todos los comentarios que enriquezcan el video serán colocados en esta sección. Sé parte de ellos comentando. Y recuerda, también puedes hacer tus consultas y proponer nuevas temáticas de video. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.